Carriles de la Zona, la mera riata del azar La policía ya me está escuchando, anda alegre y enfiestado Ahí le va mi compita Daniel Olivas, se lo dedica a su compa Eduardo Díaz Sus hermanos, sus amigos y su madre y tu padre, pero el grande en ningún momento te olvida Cómo olvidarse de aquel joven muchacho que era la alegría del rancho y al que muchos apreciaban Era noble y de carácter muy sencillo pa' tratar con los amigos ni se diga con las damas Era muy enamorado el cabalón, le gustaban las hembras de corazón En San Francisco de Borja, su pueblito, hay varios corazoncitos que os suspiran por su adiós Las carreras de caballos, su pasión, apostaba sin temor a perder cuando jugaba Con el cabo su caballo favorito, sin pensarlo ni tantito, a los rivales retaba Muchos triunfos con el cuaco se llevó, también dinero y mucha satisfacción Cada carrera que ganaba el blanquito con Bucanas y su equipo hacia gran celebración Y nos vamos con el saludazo a toda la gente de San Francisco de Borja, ahí le va para la familia Olivas ¡Cierro! 2016, viernes 15 de enero, casi ni acordarme quiero pero no se nos olvida Cuando en su carro paseaba muy contento, sin tener presentimiento que le quitaran la vida A los 19 años que nos fuiste, en tu plena juventud te despediste En aquel 12 de noviembre te salvaste junto con tu amigo Eduardo, pero esta vez no pudiste Ha sido el dolor más fuerte pa' tu madre desde allá del cielo Evento grabado por Garrigues de la Azul ¡Lombre!